Llegó el momento. Lo que hace años para nosotros era imposible. Hoy es real. Hoy. Quiero hablar con ustedes. Y que ha sido un importante personaje personal de 30 años. Quiero hablar con ustedes. Y que la verdad, Pissé. A LOS FUERA! Yes! ¡Los, primer! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!